Sean bienvenidos a Pequeños TV Hola amiguitos, en esta ocasión vamos a colorear este carro de policía ¡Vamos a comenzar! 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 ¡Gracias! 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 ¡Contemos otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Soplemos! Muy bien, amiguitos. Es así como nos ha quedado este caso de policía. Si les gustó, regálame un like, suscríbete al canal y esto sería todo. ¡Bye, bye! ¡Gracias!